Nada, agradecer la presencia del señor Intendente de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, Raúl Jalil, agradecer la presencia de los diputados Sierra Alta y Chico, y también del Secretario de Turismo, de Cultura y Deportes de la Municipalidad de Capital, mi querido amigo Cristian Guillou. Hemos organizado este evento para promocionar las dunas que tenemos en el municipio de Pinogasta, que tienen características totalmente distintas a las dunas que están ubicadas al norte del departamento. Nosotros organizamos esta travesía con la idea de que esas dunas se conviertan en un circuito turístico permanente y se pueda generar en el municipio de Pinogasta un atractivo más. Nosotros tenemos circuitos turísticos importantes como es la ruta de la UOE, como es la ruta del vino, y a esto le queremos agregar el tema de las dunas que están en la zona de Copacabana, de Costa de Reyes y de Río Colorado. Así que creo que es una oportunidad importante para todos los amantes del deporte, aquellos que están vinculados a Honduras, a Motocross, a las asociaciones de Cuatric, que participen y que vayan a conocer un lugar verdaderamente maravilloso. Nosotros garantizamos todo lo que tiene que ver con seguridad, garantizamos alojamiento. La organización de este evento está hecha puramente por gente de Pinogasta. La responsabilidad corre por cuenta de nuestra municipalidad. Nos van a estar acompañando cinco o seis competidores que van a participar después del DACA. Todo el equipo Kawasaki, encabezado por Diego de Belchoy, va a estar presente. También hemos recibido la colaboración de la Municipalidad de la Junta, de nuestro querido amigo, el Intendente Jorge Herrera, que siempre practica, entrena en Pinogasta. Es una persona que conoce desde hace mucho tiempo el departamento. Y bueno, nosotros tenemos un clima benigno. Nosotros decimos que son duras sin viento porque tienen esa característica, ¿no? No corre viento en ningún momento del día. Tienen sombra, se puede acampar. Y la verdad que va a ser bastante interesante para los amantes de este deporte de que puedan ir a Pinogasta a conocer esto. Lo vamos a recibir de la mejor manera. Nosotros estamos convencidos, como me decía recién en el Intendente de San Fernando, de Goya y Catamarca, de que una de las posibilidades para desarrollar a esta provincia, para salir de esa cultura del empleo público y avanzar en la cultura del trabajo productivo, es la industria sin chimeneas, que es el turismo, desarrollarla. Para eso necesitamos promocionar, para eso necesitamos también trabajar en la mejora de los servicios hoteleros, gastronómicos. La gobernadora, la doctora Lucía Corpaz, está a gestionar en el periodo de transición una obra muy importante para Tinogasta y muy importante para el turismo, que es la Ruta Nacional 60, la repavimentación, la construcción de puentes sobre esa misma ruta, de alcantarilla, la eliminación de curvas peligrosas en una inversión de más de 180 millones de pesos. Creo que es la obra más importante que se está llevando a cabo en la provincia después del dique de Bolsón y lógicamente que eso va a ser un gran salto cualitativo en materia de servicios para el turismo. Nosotros estamos empeñados en generar, a través de la Ruta 60, paradores, donde se pueda brindar información turística, venta de productos regionales y servicios gastronómicos. Creo que si llevamos adelante todo lo que tenemos pensado en materia turística, en cuatro años, Tinogasta va a estar en condiciones óptimas y excelentes para recibir al turismo. Así que, bueno, tenemos una apuesta que hacemos grande al turismo y les agradezco a toda la gente de los distintos medios de comunicación que están presentes hoy acá en el Hotel Alcáster ayudando de cobertura a esta conferencia que es el lanzamiento de la prueba Tinogasta desafío 2012. Muchísimas gracias. Con esto empiezan a dar la pregunta. Esto sería una prueba de lo que va a ser el Dakar. Sí, es una prueba previa al Dakar, nada más que lógicamente. No tiene las dimensiones de la realización de ese evento, que es un evento mundial, lógicamente.